Música Una rutina para hacer la historia En dos minutos para alcanzar la gloria Mi vida por el baile Buscando el gran detalle Jugándose todo después de vuelta y chafo Estamos en competencia Con cara de tu vuelta pa' eso Llévate eso en la conciencia Estamos en competencia Cierra bailando, venga a gozar Que el mundo necesita esta experiencia Estamos en competencia Con el cun 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 Quien canta y muchachas analizan y piensan Estamos en competencia Con el paso de chancón y bailando patala Oye, mi mambo comienza Mira Se tomó la competencia Abrao Que madre Baila tú también Baila tú también Estamos en competencia Estamos en competencia Estamos en competencia Yo sigo con mi inteligencia Y con mi baile diferente Ganaré la competencia Estamos en competencia Estamos en competencia D knot ério Están en competencia D Están Estamos en competencias Gracias.